Imaginad que sois pioneros espaciales y tenéis como misión ir a colonizar un nuevo planeta ¿Cuáles 10 juegos os llevaríais para pasar el tiempo? Yo hoy os contaría cuáles son los 10 juegos de Mega Drive que me llevaría a un planeta inexplorado Bueno, pues mira, tenemos aquí un micrófono nuevo que estoy experimentando A ver si se oyen mejor los vídeos grabando el audio aparte y luego montándolo Veremos a ver cómo sale el invento Pero bueno, hoy en esta sección mía particular de los miércoles os voy a proponer una cosita un poquito diferente Os vamos a imaginar que somos unos pioneros espaciales, unos astronautas Que nos han mandado una misión de colonizar un planeta Marte, por ejemplo O cualquier otro miércoles, ya que es miércoles Vamos a colonizar miércoles Pero claro, después de tanto tiempo en el espacio, sabiendo que vamos a tardar mucho en volver a la Tierra Necesitaremos entretenimiento, ¿no? Imaginad que 10 juegos os llevaríais En este caso, este vídeo, como habréis visto en el título Serían los 10 juegos de Mega Drive Que yo me llevaría a esta misión espacial, bueno, también podéis imaginar a una isla desierta O a una cueva en el monte Para estar mucho tiempo entretenido, básicamente Es una manera diferente, porque he querido darle una vuelta de tuerca A contar cuáles son mis juegos favoritos de Mega Drive Como ya hizo Rakar su listado de 15 juegos favoritos de Mega Drive También hizo de Master System y tal Yo quería hacerlo así, distinto Y probablemente haga más O sea, ahora pongo 10 Pero probablemente haga otros vídeos con otros 10 Porque soy una persona muy indecisa Y me cuesta mucho quedarme con un número cerrado Así que ahora mismo 10, en otro futuro 10, en otro futuro 10, 15 No sé, los que me salgan, básicamente Y no solo haré de Mega Drive Haré también de otras consolas Cosas para las normas, digamos, de este top espacial 10 Pues no tienen por qué ser los 10 mejores juegos de la consola Ni siquiera mis 10 favoritos de... Es que estos están puestos en piedra Es que estos son los 10 juegos que más me gustan Y los otros no valen un pimiento, no Son 10 juegos que me gustan mucho Que están entre mis favoritos, obviamente Y que me gusta rejugar de vez en cuando Y que por tanto, si me fuera a una misión espacial Sin contacto con nadie Aburría sola y perdía No dudaría de estar jugando una y otra vez Porque me entretiene muchísimo Así que no voy a entretenerme más Vamos a ir directamente al grano Ya sabéis, lo mismo que con los 2 de música Son mis gustos personales Si a vosotros os gustan otros Estaría encantadísima de que me lo dejéis Seguir en los comentarios Y compartir opiniones Y oye, lo mismo me descubrir algún juego que no conozco O que sí conozca Pero como me lo comentáis Lo mismo si me apetece rejugarlo Y quizás lo vea con otros ojos Que lo disfrute más O no, quién sabe Así que, bueno Ahí vamos directamente Por el primero El primero Creo que no es ninguna sorpresa para nadie Porque siendo los fans de Sonic que soy Y además teniendo el lanzamiento de Sonic Mania Ahí a la vuelta de la esquina No puedo sino elegir El primero de la lista Que, insisto, esta lista no está en orden No es que sea mi juego favorito Pero el primero que me ha salido A Sonic 3 Hand Naked El juego completo Eso sí Sonic 3 y Sonic y Naked Con el loco compuesto Este juego para mí es el culmen De Sonic en 2D El mejor juego de Sonic en la etapa clásica El mejor juego de Sonic en 2D en general Y uno de los mejores juegos de toda la franquicia En mi opinión personal El segundo O incluso el primer juego mejor de Sonic Porque es que ya depende De si tus gustos personales Tiran más por el 2D O por el 3D Si tiran más por el 2D Desde luego este es el mejor juego de Sonic De toda su historia Y si tiran más por el 3D Pues bueno Ya hay otros juegos en 3D Que pueden verse Pueden ver en competencia con este Ya depende de lo que te guste a ti Como no estamos hablando de Sonic en 3D Nos quedamos con este Sonic en 2D Como el mejor Sonic de la franquicia En mi opinión Y bueno Qué decir de él Es la fórmula Sonic clásico A la enésima potencia Más grande Más complejo Con tres personajes distintos Sonic 6 y Naked Que jugablemente son diferentes Y no solo son diferentes Sino que cada uno tiene su forma De explorar los niveles Cuando eliges a uno u otro personaje No te estás diciendo Eligiendo modos de juegos distintos Sino que juegas al mismo juego Solo que exploras diferentes zonas De los escenarios Según las habilidades propias También puedes ir por las mismas Obviamente Pero digamos que Realmente explotan El diseño de los niveles De una manera magistral Con estos tres personajes Como veis Están haciendo una cosita distinta A lo que suelo hacer Con los vídeos con Rakar Que es que no os voy a enseñar Los juegos En las portadas Aquí en mano Básicamente porque Muchos de los juegos Que voy a poner No los tenemos Y me parece feo Enseñar unos sí Y otros no Así que En todos estos vídeos Voy a poner gameplay de fondo Que sí que lo hace mucha gente Pero así varío también De los de Rakar Y cada uno Le damos nuestro toque distinto ¿No? Para este número 2 He querido elegir Un juego al que le tengo Muchísimo cariño Es Alter Feast Un título que En los últimos años No sé por qué Se le está metiendo Bastante caña La gente lo suele poner Bastante mal Pero sin embargo Para mí es de mis favoritos Del catálogo de Mega Drive Es un beat'em up Que viene de recreativa Pero yo personalmente Prefiero la versión de Mega Drive Porque es la que jugaba Cuando era pequeña En recreativa Irónicamente En el Mega Tech Así que Bueno y además Aunque la versión de arcade Quizás sea un poco más compleja A nivel gráfico Y tal La versión de Mega Drive Me parece más jugable Así que Bueno Yo la verdad es que Prefiero esta versión Es un juego Con una trama Bastante sencilla Es básicamente Un muerto viviente Al que Zeus Resucita para que vayas A rescatar A su hija De las garras de Hades Que la ha secuestrado Y tienes la particularidad De que Por el camino Te puedes encontrar Unos lobos blancos Aunque Yo siempre he visto Que eran todos Son dos cabezas Pero son lobos Son dos cabezas blancos Azules en la versión De Mega Drive Que al golpearlo Sueltan unas esferas De poder Y cuando consigues tres Te conviertes En una bestia alterada Por ahí viene el nombre Del título En cada nivel Diferente Es una bestia distinta En el primer nivel Es un lobo Que tira bolas de fuego En el segundo Es un dragón En el tercero Es un oso En el cuarto Es un tigre Y en el quinto nivel La verdad es que No es un juego muy largo Vuelves a ser un lobo Pero esta vez Un lobo dorado Me parece un jugazo Me parece un juego muy adictivo Y muy de repetir una y otra vez Porque se pasa rapidito Del corto Pero muy muy jugable Le tengo muchísimo cariño Y desde luego Es uno de esos juegos Que me llevaría A un planeta inexplorado Para jugarlo Y jugarlo Y jugarlo Una y otra vez Para el número 3 Ya que hablamos de planetas Y exploración Tengo que mencionar Starflight Starflight es un simulador De vida espacial Básicamente Tienes Empiezas Con una misión Te envían Investigar El espacio inexplorado E intentar detectar Planetas Que puedan albergar vida Estás desde tu nave nodriza Tienes que comprarte Una pequeña nave Con la que puedes moverte Por el universo Contratar A una tripulación A la que tú puedes ponerle nombre Y diferentes especies Cada uno tiene Sus habilidades Potenciadas Para un tipo U otro Por ejemplo Los reptilianos Pues a lo mejor Se les da mejor La ingeniería A los seres plantas Se les da mejor La medicina Etcétera Etcétera Y te vas creando Tu tripulación Para Simplemente Investigar El espacio Con tu nave Encuentras ahí Sistemas solares En los que Puedes visitar Viajar Tienes que ir Con mucho cuidado No vaya a ser Que se te gaste La gasolina Bajar a los planetas Investigarlos Lo que es Hacer análisis Del suelo Para recoger Para recoger Minerales Y luego Venderlos Para poder Comprar Más gasolina Y mucho más Porque no solo Es ir a los planetas Recoger lo que te encuentres Recoger muestras De seres vivos Que puedas encontrarte Etcétera Sino que La trama del juego Se va complicando Bastante En el momento En el momento En el que Sales del primer Sistema solar En el que Empiezas Y empiezas A encontrar Otras especies Inteligentes Y ya Claro La cosa No es tan Sencillo Como acercarte Y hola buenos días Porque muchas Son agresivas Otras no Tienes que Saber Cómo hablar Con ellos Porque dependiendo De cómo Te dan unas Diferentes opciones De diálogo Dependiendo De cómo Hables con ellos Según también La especie Que sea La que te encuentres Reaccionarán De una manera O otra La verdad Es que es un juego Muy Muy complejo Para su momento Y Realmente Alucinante Con el que Te puedes tirar Días Y días Y días Y años Jugando Y no te cansas Porque realmente Es increíblemente largo Así que Bueno Si os gusta Star Trek La verdad Es que es Bastante similar A la premisa De Star Trek Eso Es investigar El espacio En el espacio Inexplorado Se nota que La inspiración Viene de ahí Es un juego Que originalmente No es de Mega Drive Y la versión De Mega Drive Es un port Mejorado Del original De microordenadores Bueno De Amiga Y de PC De su momento Y bueno Simplemente Es uno de mis juegos Favoritos De la consola Y es muy Recomendable Que ya sabéis Si nos vamos A perder en el espacio Que mejor Que perdernos En el espacio Jugando A que nos estamos Perdiendo en el espacio Vamos Al siguiente Cambiamos de tercio Y nos vamos A un plataforma Esta vez Se trata de Flink Mis Adventures O Flink Concretamente Es un juego De Psygnosis Que salió en 1994 En Mega Drive Y que es realmente Precioso Es un plataforma Muy muy bonito Con unos Un pixelar Muy muy detallados Unos fondos Preciosos Una estética Muy particular Un tono Así como De Cuento Clásico De los hermanos Grimm Una cosa así Realmente Muy bonito Y además Tiene un Sistema de físicas Muy complejo Con lo que Lo hace un juego Bastante recomendable Tú eres Flink Que es un pequeño mago Que tienes que Simplemente Rescatar La zona El planeta El país De los malos espíritus Utilizando tu magia Porque conforme Vas avanzando Vas venciendo enemigos Y te van dando Diferentes ingredientes Para realizar pociones Y esas pociones Cuando las haces Que las puedes fabricar Pulsando un botón Hay un menú Puedes conseguir Hechizos Que te permiten Hacer acciones nuevas Es un poco El concepto De conseguir habilidades A través de Cosas que encuentras En el juego De momentos claves Del juego Algo que Por ejemplo Se utiliza mucho En los plataformas De red De Nintendo 64 Banjo Kazuy Por ejemplo Aquí ya lo ponían En práctica Pero en un juego 2D Claro Es un juego Muy recomendable Desgraciadamente Bastante caro Así que no lo tengo Pero lo jugo mucho En emulador Así que Le tengo muchísimo cariño Flink Es un juego Muy recomendable De Mega Drive Que también Salió En Mega CD Así que Ya sabéis Cualquiera de las dos versiones Que elijáis La verdad es que La versión de Mega CD Está un poco mejor Sobre todo Por la música Que aunque la versión De Mega Drive Es muy bonita También Es preferible La versión de Mega CD Obviamente Por la instrumentación Pero sea cual sea La versión que juguéis Os lo recomiendo Encarecidamente Para el número 5 Nos vamos directamente A la isla de Sorna El lugar donde Tienen lugar Los acontecimientos De The Lost World La segunda película De Jurassic Park Y el tercer juego Que salió de la franquicia En Mega Drive Precisamente Mi favorito Ya de este Hablamos en En el vídeo De los 15 favoritos De Mega Drive De Rakar Que los pondré Por aquí En algún sitio Pero tengo que meterlo Yo también Porque es uno De mis juegos favoritos Ya no solo De Mega Drive Sino de la historia De los videojuegos En general Es una aventura Cambia respecto A los dos anteriores juegos De Jurassic Park Que son plataformas Este es una aventura Vista desde arriba Donde manejamos A un personaje humano En vez de a un humano A un dinosaurio Como los anteriores Explorando la isla de Sorna Y cumpliendo misiones De una manera Bastante compleja La verdad Que es un juego Muy avanzado A su tiempo Es uno de los últimos Juegos lanzados Ya en Mega Drive Y se nota Que está exprimiendo Al máximo Las consolas Gráficamente Es alucinante Tanto los dinosaurios Como sobre todo Los jefes Que aparecen En distintos momentos En el juego Muestran unos efectos Bastante bestias Para hacer Lo que es Mega Drive Unos efectos De rasterizados Bastante grandes Y bueno Lo que es la jugabilidad Del juego En sí Las fases normales Vamos con nuestro muñequito Disparando los dinosaurios Que nos encontramos Pero Va teniendo Bastantes misiones Como por ejemplo Hay misiones De rescate De dinosaurios heridos Hay misiones En las que tenemos Que encontrar personas Hay misiones Los que tenemos Que llegar A un punto Concreto De lo que sea La verdad Es que Es casi Más Como hubiera sido Un juego Moderno Que un juego De la época De los 16 bits Algo que Se disfruta Muchísimo Sobre todo Si lo juegas A dos jugadores Porque tiene Un cooperativo Bastante bueno Y la verdad Es que Es muy recomendable Musicalmente Me fascina Y la verdad Es que tiene Unas melodías Alucinantes Que también Las puse En el vídeo De música De Mega Drive Pero bueno Ya te digo Yo con este juego He pegado Horas Y horas Y horas Y horas Y horas Es más Era gracioso Porque tenía Tanto vicio Con el juego Que me acuerdo Ya anécdotas Personas De las que No le importa A nadie Que una vez Que tuve que ir Al dentista Tenían que empastar Una muela Y a mí me daba Muchísimo miedo Y me sentaba En la silla Del dentista Y yo quería Escaparme Y me decían Mis padres Si no te quedas Quieta No te dejo Más el ordenador Para que juegue Al juego De los dinosaurios Y me quedaba Quita Para poder seguir Jugando en los goles De hecho Cerraba los ojos Y mentalmente Iba jugando En los goles Mientras que me Jogaban ahí En los dientes Y así Perdí en miedo Al dentista Pero bueno La verdad Es que es Un juego Al que le tengo Muchísimo cariño Y que os recomiendo Muchísimo De jugar Porque Merece la pena Además Si Pues estáis viendo Ya estáis viendo El ejemplo Que os estoy poniendo Y tal Es un juego Que engancha Que tiene una evolución Y que además Enlaza bastante bien Con la trama De la película Porque no No sigue directamente La trama de la película No es el juego De la película Aunque se llame igual Pero digamos Que es como Una historia Alternativa Que sucede Un poco antes Un poco después Que la propia Película Y realmente Le da un poco Más de Redondeza A lo que es La trama Del universo Jurassic Park Así que Ya te digo Que es bastante Recomendable Y Simplemente os puedo decir Eso Que lo juguéis Ya hablamos De él En el vídeo De los 15 favoritos De Mega Drive De Rakar Él contó Su parte De Historia Con este juego También Que hemos hablado De él Anteriormente En los vídeos De colecciones Y tal Y siempre Lo tenemos En la boca Porque no Podemos sino Recomendarlo Muchas veces Porque La verdad Que está Bastante Infravalorado Como salió De los últimos Juegos De la consola No mucha gente Lo llegó a jugar En su día Y aunque Le dieron Buenas críticas En las revistas Y tal Luego se lo ha comido El tiempo Por culpa De la mala fama Que tienen Otras versiones De los world De consolas superiores Como Saturn Y Playstation Que bajo mi opinión Tampoco son malos juegos Pero Si que no tiene Absolutamente Nada que ver Con esto Y que tiene Algunos problemillos Técnicos Y tal Que este No tiene Y no tiene Absolutamente Nada que ver De hecho Las consolas De 32 bits Son Plataformas Y este No Este Es una aventura Hecha y derecha Con Bastante Chicha Es eso Lo que tengo Que decir Disfrutarlo Y jugarlo Mucho Por favor Os lo recomiendo No me doy nada más Que insistir Jugarlo 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 Porque de verdad Perece la pena Este es De los world Jurassic Park Vamos ahora A un juego De carreras Al que le he echado Horas Y horas Y horas Se trata de Rock and roll Racing Un juego De Blizzard Si si Blizzard Estos que Ahora Están tan de moda Por El Over El El Overwatch Por ejemplo Uno de los juegos Que han hecho ellos O World of Warcraft Son muy famosos Blizzard Pues uno de sus Primeros títulos Fue este Rock and roll Racing Que salió en varias Plataformas En Super Nintendo Y Mega Drive Yo hablo de la versión De Mega Drive Porque es la que más He jugado Pero la versión De Super Nintendo También es muy Muy recomendable Es un título De carrera Con vista Desde arriba No arriba de todos Sino más bien Como vista cenital Isométrica Mejor dicho Con la que Estamos compitiendo Por diferentes planetas En circuitos Con una estética Mad Max Gamberra Futurista Sucia Que está bastante bien No solo porque Se juega De manera Muy fluida Tiene el control Este Que es solía Ante los juegos De carreras De este tipo Control tanque Como dice Rekar Pero No es demasiado Difícil De controlar Es fácil Y además No solo es que Lo que son las carreras En si los circuitos Sean divertidos La estética Sea atractiva Es que es un juego Complejo Porque tiene un modo Historia Que va más allá De simplemente correr Sino que Cuando corres Puedes ganar puntos Y ganas dinero Y con ese dinero Puedes comprar Mejoras para tu coche Puedes comprar Nuevos coches Mejores Puedes pintar Tu coche De diferentes colores La verdad es que Está bastante bien Hay diferentes ligas En las que vas viajando Por diferentes planetas Hay unos personajes Muy carismáticos Contra los que te enfrentas De todo tipo Incluso Aparece Olaf El Vikingo De Los Vikings Que mira Está bien Tenerlo por ahí Pero sobre todo Si por algo Brilla Este juego Es por la banda sonora Este juego Toma La banda sonora De diferentes grupos De Hard rock Y heavy metal De la época Absolutamente Brutales Con unas adaptaciones Al chiptune Que te quitan El hipo Yo gracias a este juego Fue cuando descubrí Que realmente me gustaba El rock Como música Porque era algo Que había escuchado Toda la vida Sabes La familia A mi familia Siempre le ha gustado Mucho la música Y solían escuchar Música rock Pero yo nunca le había Prestado demasiada atención Hasta que me di cuenta Con este juego De que realmente Me llenaba Y me hacía vibrar Cada fibra de mi cuerpo Cada vez que escuchaba Una de estas canciones Temazos como por ejemplo Hawaii Star De Deep Purple O Paranoid De Black Sabbath Por ejemplo O Born to Be Wild De Steppenwolf Temazos de ese calibre Los tenemos aquí ¿Por qué prefiero La versión de Mega Drive? Aparte porque Lo he jugado más Aunque quizás La versión de Super Nintendo Siga más parecida A los temas originales La versión de Mega Drive Tiene la particular De que tiene un tema extra Que es Radar Love De Erring Y La verdad es que Solo por eso A mi me merece la pena Más música En un juego Donde el principal Aliciente es la música Es un sol Como una casa Así que Bueno Rock and Roll Racing Sería Este Juego Que me llevaría A un viaje espacial Indeterminado Si tenemos que tirarnos Horas y horas Y horas Perdidos En el espacio Aburridos Desde luego Una de las mejores cosas Es Buscarnos un buen juego De estrategia Este es el caso Por ejemplo De Dune 2 Un juego De Westwood Los que luego serían Padres de Command and Conquer Que Bueno Que realmente Esto es como un proto Command and Conquer Toma las mismas mecánicas Se hizo antes De hecho Command and Conquer Está basado en este Y es realmente Alucinante Y muy 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 Increíblemente Adictivo No os podéis hacer Una idea Tomamos una de las casas Dentro de La franquicia Dune Que ya sabéis Son una serie de libros Hay películas Digital De ciencia ficción Tomamos una de las casas De esta historia Quizás los Aterides Los Arcones Bueno Los que sean Y Tenemos que Cumplir las misiones Que nos van dando Inicialmente Es simplemente Ir conquistando El planeta Dune Es un planeta arenoso En el que Tiene la particularidad De que es muy rico En especias Y especias Es como El petróleo De esa De esa sociedad Es algo que vale Mucho dinero Y que hay que Conseguir Sea lo que sea Tenemos que Construir Nuestras fábricas Nuestras refinerías De especias Ir Cultivando Bueno Recogiendo Mejor dicho La especia del planeta Con nuestros camiones Pero Con mucho cuidado Porque Las otras casas Están ahí Incluso Casas nómadas Que viven En el En el planeta Que no son originarios De allí Que te atacan Sin pensártelo Ni un segundo Y tienes que tener Tus defensas Bien Fortalecidas Hay con Buenos soldados Buenos tanques Y bueno Todo tipo De Mecanismos militares Con los que Plantarle caras Básicamente Como Common Uncocker Pero en el espacio Es un juegazo Yo personalmente Casi prefiero esto A los Common Uncocker Porque lo he jugado más Y porque me gusta más La ambientación Me gusta más El rollo espacial Y la estética De Dune Que era El rollo Militar Pero Ya te digo Que sea lo que sea Es totalmente Recomendable Y imprescindible Del catálogo De esta consola Nos vamos ahora A otra plataforma Porque si hemos hablado De Flink También tenemos que hablar De Edward Jim Un auténtico Coloso Dentro del catálogo De los 16 bits Hecho Por Shiny Esta compañía Heredera De Virgin Bueno Antiguos Trabajadores De Virgin Que junto Con el cabildo Campeonado Por Dave Perry Formaron su propio Estudio Y vaya estudio Porque Shiny Es muy Muy bestia Lo que eran capaces De hacer Y Edward Jim 2 es un buen ejemplo Hay gente que prefiere La primera parte Pero yo Personalmente Prefiero la segunda Porque me parece Más variado Me parece que tiene Fases más distintas No todas son de plataforma Pura y dura Y sobre todo El sentido del humor Que tiene Me hace más gracia El del segundo Que el del primero Desde extraterrestres Que secuestran vacas A convertir a Jim En una especie De tritón Salamandra ciega A evitar que El pobre Pete Pierda sus cachorritos Perritos Porque alguien Los tira por la ventana Un rey malvado De moco Echo de moco Hay de todo Hay de todo En este juego Una zona hecha Con carne También Es un juego Muy muy divertido Con un humor Absurdo Maravilloso Y gráficamente Precioso Porque las animaciones Y los sprites De Jim Son herederos De lo que La técnica De Digicel Que ya Pusieron en práctica Con Aladdin Y es realmente Impresionante Parece como si Estuvieras viendo Un dibujo animado Alocado de los 90 Directamente De tu consola Así que bueno Y que hablar De la música De Tommy Tallarico Es maravillosa Tantísimos temas Mágicos También adaptan Muchos temas De música clásica Como la sonata Claro de luna En el nivel De la salamandra ciega Pero también Temas originales Como Ony 5 Tangerine Del primer nivel Que me parecen bestiales Es un juego Muy muy recomendable Y que desde luego Os insisto Que debéis probar También si vamos A estar mucho tiempo Perdidos por ahí Nos conviene Un juego Que podamos repetir Una y otra vez Y no nos cansemos Se trata de Fatal Labyrinth Es un juego Un land show Un crawler En el que Estamos en un castillo Maldito Tenemos que llegar Hasta la Zona más alta Del castillo Hasta el último piso Pero no hace nada fácil Porque hay Muchos enemigos Y trampas A cada vuelta De la esquina Y lo que es peo Todavía Juegos completamente Aleatorios Así que cada vez Que juego Va a ser distinto Y muchas veces Vas a empezar Y directamente Vas a morir Porque como es aleatorio No te mide Si los enemigos Bueno más o menos Sí porque en las primeras Plantas los enemigos Son más débiles Pero Puedes tener la mala suerte De caer Empezar la partida En una habitación Con tres magos Y la has cagado Hijo mío La has cagado Lo bueno Que al ir andando Puedes ir encontrando Nuevas armas Vas a ir subiendo de nivel Tienes que tener cuidado Porque te puedes morir De hambre Así que más vale Que vayas cogiendo Los trozos de comida Que vayas encontrando Por el camino Que los hay Y utilizando bien el coco Porque la estrategia Es muy importante En este juego No os desesperéis No es un juego Para impacientes Porque ya te digo Como es completamente aleatorio Podéis tener suerte Y que os vayan saliendo Los pisos bien O podéis tener Muy mala suerte Que os vayan tocando Los enemigos más tochos Las zonas más ocultas Y que básicamente Sea una rancadilla Tras otra Pero eso sí Cuando lo consigue Es una sensación De satisfacción enorme Me encanta este juego Me gusta mucho La banda sonora Ya lo puse En mi listado De juegos De música De juegos De Mega Drive Que lo pondré Por aquí también Y bueno Que decir Está hecho Por Yujinaka En el mismo 91 Antes de Sony 1 Y realmente Un buen Muy muy buen Juego De Mega Drive Este Fatal Labyrinth Muy recomendable Para todos Y ya para terminarnos Vamos a ir a otro juego Con estética espacial Porque para eso Estamos perdidos En el espacio Y vamos a hablar De Zero Wings Un matamarciano Que quizás Es más conocido Por el meme Por el All Your Base Albilon Toad Uno de los primeros memes De internet Antes de que A las bromas viniales De internet Se les llamase meme Pues esto es justo Es un juego Matamarciano Que a pesar de la mala fama Que tiene Por la pésima traducción De su intro Que es de donde viene La bromita Del All Your Base Si olvidamos eso Es un matamarciano Muy muy bueno Jugable Sencillo Dentro de lo que cabe Si no sois demasiado buenos Con los matamarcianos Con este No vais a tener Excesivo problema Porque Es bastante beligerante Con una música Alucinante Muy muy buena Y La verdad Es que Es bastante bueno En general El juego Porque Aunque no sea difícil Exageradamente difícil A ver siquiera Que no es un matamarciano No es para todo el mundo Pero no es como Thunderfoss Por ejemplo Que es prácticamente imposible Jugarlo Si no eres demasiado Ducho En este tipo de juegos Aparte de eso De que es jugable Y es fácil Dentro de lo que cabe Estéticamente Y los niveles Están muy bien diseñados Las oleadas Están bien diseñadas Es un muy buen juego Que es también Muy recomendable Dentro del catálogo De Mega Drive A mi personalmente Es el matamarciano Que más me gusta Dentro de la consola Incluso habiendo titanes Como hemos dicho Como Thunderfoss 4 Yo prefiero Zero Wind Por muchas razones Así que bueno Esto es Y bueno Esos han sido Los 10 juegos Que me llevaría A una estación espacial Rara Abandonada A una misión Espacial rara A una isla desierta Mis 10 juegos De Mega Drive Favoritos Básicamente Que espero Que os haya gustado Haré más listas Como esta Pero bueno De momento Os dejo estos 10 Ya sabéis Como digo siempre Estoy totalmente abierta A comentarios Le podéis decir Si os ha gustado Si nos ha gustado Que juegos gustan más Que juegos gustan menos Que juegos Habréis puesto vosotros Vuestras 10 Vuestras listas De 10 juegos favoritos Lo que queráis Así que bueno Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Ya sabéis Un comentario Mano arriba Si os apetece Podéis también Visitar otros vídeos Que suelo hacer los miércoles Ya sabéis Los miércoles Es mi sección personal Privada Mía, mía, mía Pa' mí Donde hago Lo que a mí me parecen Estos de música Y tal Así que bueno Aquí lo tenéis Y nada Nos vemos La próxima semana O en el vídeo del viernes Que solo salís ahí Con Rakar O cuando queráis Así que Ya nos vemos Hasta luego Trabajor Vamos a ver Trabajar Trabajar Trabajar